¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Buena cabrón! Sean bienvenidos a la parte número 3 de Resident Evil 7, Biohazard. Habíamos quedado en esta habitación, habíamos hecho save y todo, habíamos huido del... ¡Qué peste! Del viejo culiado ese que nos tenía amarrado en una mesa junto a su familia. Así que vamos a ver qué... ¿Qué pasa por loco? ¡Está abierto! Recordemos que hemos quedado aquí. Siempre la puerta cerra con pares, siempre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Una ganzúa! ¡Bien! Vamos a escuchar el teléfono. Ah, sí, sí, habíamos visto esto. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, si esa cosa en tu muñeca es un códex. No lo pierdas. Es importante. Ok, no lo vamos a ver. Menudo encanto. Encantadora la mujer. ¡Vamos! Hay que encontrar una ganzúa, ¿cierto? Hay que encontrar una ganzúa, ¿cierto? Hay que examinar. Vamos a moverla al tiro, eh. Una ganzúa, hueón. Un destornillador. Un tipo destornillador. Dice que había que... Pero... con el destornillador. O sea, el destornillador con esta hueá. No puedo quitarlos con las manos. Hay con este. Ah, pues hueón. No, no se puede usar. Ya. Tenemos que... Pienso yo llegar por ahí. De alguna manera. Puedo romperlo con algo. Y a combo, ¿no? No. No tengo pistola. No tengo nada. Muy bien. Bien, medicina. Escucho unos ruidos. Vamos a cerrar las puertas, hueón, porque... Aunque mejor no. Vamos a dejar igual un par de abiertas, porque si no puede aparecer este viejo culiao y... Empezamos con los golpes. ¿Te acuerdas que está por ahí la buena? A ver. Y para eso era la ganzúa. Ah, muy bien. Vamos a tener que examinar más los objetos. La cabeza culiao del Megaman que sigue hueviando ahí. Las vamos a investigar bien ahora, aprovechando que... Mira. Una foto del viejo culiao con la mujer. Ah... No sé quién es. Puede ser Zoe. Uh, se ve algo, bro. De afuera. Sentí un portazo más fuerte que la mierda, hueón. Una gota. Se sienten golpes. Nuevamente. Putos golpes. La concha de tu madre. Se escuchan muy cerca los golpes. Viene de aquí. ¿Qué pasa? Hay que investigar bien aquí porque... Aquí puede haber algo. Un objeto. Aquí puedo usar otro objeto. Algo que se ve aquí. Ah, ¿qué estoy diciendo? Mierda. Pero es que tengo un... Moneda vieja. ¿La moneda? No puedo usar este objeto aquí. Aquí voy a andar menos perdido. Palas de pistolas. El diario. La cuarta. La bomba 4. Vamos a ver de nuevo. A ver. Uy, se escucha el ruido en la ventana, hueón. Concha de tu madre. Esos golpes están fuertes, hueón. ¡Eh! ¡Aquí! Acá está, hueón. Tiene que ayudarme. Eh, un momento. A ver. ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no. Vale. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale. Le contaré lo que sé. Bien. Eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire. Oficial. Ayúdame. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! Muy bien. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Yo creo que hay que cortar, por... Yo creo que con esto te defendís más que andar sin nada, por... Me damos ruido nomás. ¿El cuchillo te va a servir para salir de aquí, bueno? Me damos botón. ¿Aquí estoy oficial? Eh, tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh! 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 ¡Anda le andas sacando lombriz a la caída! ¡A la mierda! ¡Voy a matar a los ratones! ¡Cunche tu madre! ¡Logo buleado! ¿Ahora puedo correr yo? ¡Y esto huele tiene pistolas! ¡Mierda! ¡El pistola está ahí! ¡Mi brazo huele! ¡Me quebró el brazo! ¡Ay! No sé qué vio esa chica en ti. ¿Me mataron? ¡Jajaja! 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 No sé qué vio esa chica... ¡A ver! ¡Para cagarte hueón! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Te pillo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Déjame tranquilo! ¡Ay! ¡Eso es espectacular! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Vos sabés milón de mierda? ¡Jajaja! 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 Vamos Cuarta vez, Juan Cuarta vez ¿Pablito grande, Juan? ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente, no me creería Inténtelo ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Qué bueno se ha muerto! ¡A la mierda! Voy a mataros a todos ¡Toma, viejo guleado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh, conchito madre! ¡Qué malacagá! ¡No, no, no! ¡No exploté esta hueá! Necesito encontrar una salida, hueón ¡Oh, ya! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! ¡Oh! ¡Pobre Ethan! Necesito encontrar la salida, hueón ¡Oh, buen alcohol, hueón! ¡Al alcohol del bueno! ¡Tiene una escalera aquí! ¡Ya, pues sube la escalera, hijo de puta! ¡Ahí sí! ¡Conche, tu madre me agarró! En su momento, chaval Estás a punto de ver algo maravilloso ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Juego buleado loco, hueón! ¡Está muy bueno, hueón! No veo ni mierda Bien, municiones de historial ¿Ya? Bien, la estatua del buey Esa que necesitamos para abrir la puerta Como le reitero, cabrón Estaba ahí y nunca la había jugado ¿Ah? Para mí esto es nuevo Todo esto es nuevo ¿Ya? ¡Oh! Aquí no hay nada más Nada más Vamos a bajar Ya bajamos aquí Y Tenemos que subir, a ver Estoy más aéreo que la concha de tu madre Así que Vamos a llenar un jugo y las coles en la mano Porque las coles milagroso ¿Dónde está la puerta? Aquí está ¿No puedo usar esto? ¿Dónde era el otro? ¡Pues hueonado! No, ese Ahora sí Llegamos a otra parte de la casa A otro lugar Una tostallida ahí Vamos a empezar a investigar un poquito aquí Aquí hay que colocar algo, hueón No creo que sea la moneda ¿Sí? Aquí esto La sombra ¡Ah! Ya Muy bien Hay que hacer algo ahí con algún objeto Cosa que salga el pájaro culeado ahí Me imagino yo Y Y que coincida con el cuadro No sé que hueá Agarre ¿Qué era? ¿Qué esto? Líquido que puede combinarse para fabricarse este objeto No tengo ni una hueá para combinar Así que Vamos a seguir avanzando Poniendo el segundo piso Pero ¡Oh! Una escopeta Era obvio que iba a hacer una trampa esto Así que vamos a volver a colocar la escopeta Porque fue demasiado sencillo ¿Ven? Hay que buscar un objeto Para colocar ahí Pienso yo Para que me recuerde al recién Al uno, hueón Que pasa prácticamente lo mismo con Con la escopeta Está otra vez el teléfono, hueón ¿Ahí está el teléfono aquí? Está arriba Está la vieja Hay una vieja hueona allá No sé si la vieron ¿Ahí está el teléfono? ¿Ahí está el teléfono? Disparame, disparame ¡Fierma! ¡Chutme, chutme! ¿Qué pasa si le disparo al muñeco? ¿Ya? Hay que disparar al muñeco entonces Escucha el teléfono ¡Ah! Ahora me cortaron ¡Chao! ¡No hay más mierda! ¿Por qué llamáis si lo contestáis? Tiene una Necesito una Una llave Perfecto Un poco de la historia Vamos a recargar Siempre el arma cargada, cabrón Siempre, siempre, hueón Siempre Cualquier juego FPS que juegues Tienes que tener el arma cargada Escucho la ¡Hue la vieja, gulea! ¿Cómo está ahí? ¡Vieja con chutumare! ¿Me podré proteger con esto? ¿Esto no? ¿No hay nada extraño en esto? No le veo nada raro La puta madre Se cerró la puerta sola, hueón Otra puerta que... ¿Qué necesita? A ver ¿Esto se hicieron el objeto? No, aquí no No puedes usar esto aquí ¿Cuál es el que anda, hueón? Anda ahí No se escuchan los gritos de... Una cinta Una... Una mesa de billar Otra compuerta que tiene la insignia esa como del escorpión Otra moneda antigua No sé para qué serán esas hueás que hay que dispararle, hueón Churme, churme Chupa, chupa Allá A ver Un libro La cabeza de un perro azul No sé qué mierda encontré Ah, encontré una hueá para hacer... Para hacer... Alcohol Alcohol del bueno Una cinta de video ¿Qué hay aquí? No Pura mierda Una juguera A ver, a ver, a ver Pienso yo que hay que usar la cinta aquí Pues bueno Vamos a ver de qué se trata esto Mira, Winter Hot House Mira Ethan, por favor Mira esto Si encuentras esto Sé que no puedo esperar mucho de ti No te has lo ocurrido De lo que hice Pero solo quiero que sepas que no era yo Yo no sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte, jovencita No puedo dejar Que vuelva a cogerme Ok, estoy jugando con mí ahora Está muy tétrico esto Mierda, puta Quedé encerrado, weón Estoy como en otra casa ¿Qué pasa que está, mamá? Por aquí, mamá Fuck Está todo oscuro ahora No veo nada Estoy harta de romperme la cabeza Por tus mierdas Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para hacerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No hay nadie Andate, vieja Andate No hay nadie No lo entiendo No es una bendición Oh, casi me encuentra Oh, casi me encuentra Alar, weón Me anda buscando esta vieja mierda, weón Pablito Ojalá no me encuentre aquí, weón Vete, vieja culiada, vete Vete, vieja culiada, vete Ahí está Me anda buscando No, no, no Vengas aquí Ay, conche de tu madre No Oh, aquí está Tiene cualquier Subpenso ¡Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos! ¿Qué? Se va a haber perros culiados o una ladra justo ahora ¡Abrimos nuestro hogar! ¡Abrimos nuestros corazones! ¡¿Y qué haces tú?! ¡Oh! Se habrá ido ¿Qué? ¡No quiero venir a avanzar! ¡Terrible! ¡Orrible! ¡Shit! ¡No puedo tomar ese objeto! ¿No? ¿Con una especie extraña? ¿Un insecticida? ¿No puedo decir? ¿Una araña? Tengo que hacer que la araña coincida con la... Tengo que hacerla coincidir aquí, ¿cierto? Por lo que entiendo... Pero está complicado, bueno... Debe tener su lado ¡Eita! ¡Uy! ¡Una mañana! ¡Una mañana! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡No! ¡Muchas! Y aquí por lo menos ya Ella te quiere Quiere que seamos una familia Maldita sea Tú Tú Todo lo que te pedimos Es que aceptes su puto regalo Es tal hija de puta Una oportunidad No, 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 no Ni se te ocurra instalar tu parte de la culpa Por ahí no hay salida, señorita Oh, ahora estoy Fuck No, ¿y ahora? Se cerró la puerta ahí Quiere completamente atrapado ahora Terrible cagado Está muy oscuro, weón No veo nada Parece la parte de algún tipo de maquinaria Vamos a rotarla No hay nada ¿Se apagó no? Lo sé Mierda ¿A dónde crees que vas? Dicen, por favor, ayúdame Ayúdame Mierda Mierda Interesantísimo, weón ¿Qué juego más interesante, weón? De verdad Está muy, muy bueno, weón ¿Qué puedo decir? Está excelente, weón Está a la raja ¿Ya? Así que Espero que el juego siga así, weón Está muy interesante Está Me deja sin palabras, weón Yo sinceramente Yo sinceramente no le tenía mucho afecto a este juego Pero por lo que veo Es excelente, weón Excelente ¿Qué te han hecho, mía? ¿Qué te han hecho, mía? Y vamos a dejar la grabación Hasta que espero que le haya gustado La parte número 3 De Resident Evil Así que nada que decir Un abrazo, que estén muy bien Y adiós Chau chau Cabro, si les gustó el video Apóyeme con un like Me ayudaría mucho Me haría muy feliz Si quieres ver más videos de mierda como este Suscríbete al canal Si ya estás suscrito Pincha la campanilla de mierda Esa que está al lado Para que puedas recibir todas las notificaciones de mi canal Cuando suba un video Gracias